Estaremos a partir del próximo martes 12 de febrero en el Poliforum. Ese es el primer día en el que vamos a hacer entrega de los plásticos bancarios que vienen personalizados. Vendrán al nombre de la persona adulta que el solicitante registró en el sistema. Entonces, el martes 12 hacemos entrega para primarias del sector 1, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde en el Poliforum. Al día siguiente vamos a estar entregando primarias del sector 23 y el jueves 14 de febrero primarias del sector 30. El viernes de esa semana, que es el viernes 15, estaremos entregando a secundarias tanto generales como técnicas. Y posteriormente la siguiente semana, el lunes 18 de febrero, haremos entrega a medio superior, que son todos los bachilleratos, todas las preparatorias. Y finalmente el último día, haremos entrega a los niveles superior, que son las universidades, a los niveles de posgrado y educación especial, el último día, que es el martes 19 de febrero. Es importante decirle a las personas que vayan a recoger su tarjeta que no lleven a los niños. No es necesario que lo saquen de la escuela, que vaya nada más una sola persona, que es la que dieron de alta ellos en el sistema y que es la que el banco tiene en su base de datos, para que firme su contrato y le entregan su tarjeta ese día.